La seguridad es un problema estructural que no se arregla con soluciones coyunturales, querida alcaldesa. No es delincuencia, es narcotráfico y crimen organizado. Y así el Consejo de Seguridad del Estado decidió enllamar a esta la primera amenaza en contra del Estado ecuatoriano. Mi gobierno ha decidido encarar el problema de la inseguridad de raíz con un proyecto para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sobre todo en lo relacionado a inteligencia. La violencia desatada en el país y en Guayaquil se debe en gran medida a la reacción de las mafias que han visto afectados sus intereses por la acción firme del gobierno, como nunca antes había sucedido. Enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado es una tarea compleja y difícil que muchos quisieron eludir en el pasado. Las capturas récord de drogas han significado para el narcotráfico un duro golpe de 6 mil millones de dólares. Eso le genera un hueco económico que los obliga a reaccionar con la violencia de la que hoy somos testigos. 8 de cada 10 muertes violentas tienen relación directa con el negocio del narcotráfico. El trabajo de nuestra policía es duro, de alto riesgo y a veces incomprendido, pero los resultados positivos están llegando. Hoy en la madrugada fue atacado un UPC y han asesinado a una joven policía de 24 años de edad. Que Dios la tenga en su gloria, pero a esta hora de la noche han sido ya capturados 13 personas involucradas con semejante asesinato. El trabajo de la policía es duro y también lo es el de las Fuerzas Armadas cuidando nuestras fronteras. Los robos a domicilios y locales comerciales han bajado el 6%. Los asaltos en carreteras el 40% con respecto a los primeros nueve meses del año anterior. Solo en Guayaquil ha habido más de 745.000 operativos e intervenciones policiales y 20.000 detenidos. Hemos logrado desarticular a 531 organizaciones delictivas que mantenían en su sobra a la ciudadanía. Pero sobre todo, a diferencia de épocas pasadas, nuestro gobierno sí está apoyando a las fuerzas de seguridad. A nuestra policía le dotaremos de equipos de protección, modernos vehículos blindados, de patrullaje táctico con los mejores sistemas de comunicación. En paralelo, equiparemos a nuestra Armada con lanchas rápidas, fluviales y oceánicas. Estamos recuperando algunos aviones y equipos de movilización de la Fuerza Aérea. Vehículos, comunicaciones y recuperación de helicópteros para la Fuerza Terrestre y el mayor sistema de control visual del territorio nacional. Para que juntos, policías y militares, combinando sus capacidades, enfrenten al narcotráfico y al micronarcotráfico, que es la principal causa de la violencia criminal y la delincuencia común.